¿Y qué tal este trajecito? Super lindo. Ejecutiva sencilla. Abajo un crop top. Lindísimo, ¿no? ¿Le gusta? Estoy claro que me lo llevo, ¿no? Uy, que hace tanto calor. Y me encanta ese detalle, ya les había dicho, de las pinzitas. Aparte me tapa la quemada. Oigan, ¿qué tal? ¿Qué les parece este trajecito? El marprint, que ahorita viene muchísimo. Se me hizo lindo, coquete. Lamentablemente ahí se suena eso. Pero está bonito, ¿no? A ver, vamos a ver si se afina que Suzuki va conmigo. ¡Ah, sí! Un sweep. ¡Nada! ¡Nada! Chau! Chau, ha. Avenida 18 de marzo Número 2135 En Las Águilas Ok, primera persona Y para que prueben estos costalitos Pueden unir los pares Porque es ilimitado por 250 Precios toda la plantelería Así, vamos llegando Con La Culeyera La Culeyera Todos me preguntan Que cómo hacer para grabar buenos TikToks Y en realidad el secreto Está en saber hacer lip sync Por ejemplo, tú te creíste Que yo estaba hablando en el video Y en realidad eso está pregrabado Y es un voiceover Y en realidad eso está pregrabando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!